Se pepiza por favor, porque toda la gente está tenida Para esos muchachos canallas que están hablando así Reina y señora del Bolero, Cami Ceballos El Guarulín, el aplauso, Juan Caracol Ese hombre, ese beso aquí Me pareces tan delante Me lo tengo ya delante Loco, Toscopo Ese hombre que vives ahí Te apuntas en mi vida Me lo tengo ya delante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!